Música Con mucha alegría, con muchas ganas de bailar y de ver de nuevo a todas las compañeras y compañeros. ¿Han estado de menos en estos dos años de parón? Muchísimo, muchísimo. Si no me dolían las piernas, me dolían las espaldas, si no me dolían los codos. Y el baile te da la vida, hija. Y además, te quitas muchas cosas de la cabeza. Los problemas los dejas fuera de la calle. ¿Qué les solían venir antes de que se parara por la pared? Domingos y festivos, en todas las fiestas. Música Hemos estado tres años sin esto. Tela. ¿Han estado mucho de menos? Mucho, mucho. Mucho de menos. Y las amigas, las amistades. Nos hemos vuelto locas cuando nos hemos visto. Todos los juegos. La gimnasia también hay aquí. Van a empezar también. ¿Para que no solo el baile? ¿Han perdido? Esto nos da mucha vida. A los mayores nos da mucha vida. Bueno, medio mayor. No queremos ser los mayores. Gracias. 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 Gracias.